Son tres canciones que voy a hacer. Una es una de las más hermosas canciones que he cantado gracias a una mujer que se ha ido hace poquito para elegir a Eterna. Otra es una canción dedicada a una menetriz de mi pueblo que se llama Francisca. Y otra es una canción que se llama La Memoria que dedico siempre a madres y abuelas. Entonces, ustedes si quieren aplaudir a esas mujeres que están en lucha en las pantallas, todas ellas vienen a conmemorar estos 25 años en Página 12. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En una casa del barrio San Pedro Francisca muestra todo su cuerpo ponen dinero entre sus senos toman vino negro y algunas ginebras viste de verde, viste de rosa y se desviste con silenciosas. Los viejos amores que no están la ilusión, la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos la ilusión de los que perdieron y los que perdieron la ilusión de los que perdieron todos los que perdieron Y el domingo